¿Qué es la violación? ¿Qué es la violación? ¿Qué es la violación? ¿Qué es la violación? Yo les recomiendo revisar el capítulo referente a las torturas que aplica el régimen de Maduro hoy día, sus servicios de seguridad, que incluyen el uso de electricidad en los párpados, en los genitales, el sumergir a las personas bajo el agua, el someterlos a técnicas de asfixia, en fin, son prácticas horrorosas que se hacen, que se implementan por parte de agentes del Estado, funcionarios públicos, pagados y guiados y ordenados por el régimen. Esas no son accidentes, no son casualidades. Y la gran pregunta es cómo uno hace para hacer justicia una vez que se dan las condiciones para poder reivindicar los derechos de las víctimas y sancionar a aquellos que han cometido violaciones. La sanción es importante no solo porque implica en el mundo moderno una retribución, es decir, un castigo, una pena por delitos cometidos dependiendo de la naturaleza del delito, sino también porque busca disuadir futuras conductas. Y además construir un Estado de derecho, donde no existan, digamos, un doble rasero, reglas distintas dependiendo de si uno viste uniforme, uno, bueno, es tratado de alguna manera. O el poder de las armas que puede dar, que puede generar, por ejemplo, una guerrilla poderosa que exige ciertas condiciones para entregar esas armas. Quisiera, ya prácticamente, si con suerte me quedo uno o dos minutos, yo quisiera redondear respecto a lo que ha sido la evolución histórica en esta materia. Si ustedes se fijan en los 70s, en los 60s, en los 80s, la práctica era resolver estas circunstancias, estas a las que me refiero, es decir, intentar hacer justicia frente a hechos atroces, frente a crímenes de lesa humanidad, desapariciones, ejecuciones, torturas, intentar hacer justicia frente a esos hechos, pero al mismo tiempo posibilitar una transición. La opción usual, normal, en esas épocas, era la amnistía y era la solución política, donde incluso la comunidad internacional entendía que para permitir una salida pacífica a una de estas situaciones era necesario ofrecerle al dictador algo de protección y una salida, si tú quieres, decorosa, incluso al exilio del dictador y su entorno más directo. Esa era la norma. Esa norma se rompe en Sudáfrica. Sudáfrica rompe el patrón de transición. ¿Por qué? Porque incorpora en el concepto de justicia transicional, de comisión de la verdad, que ya, que viene de Argentina y que se estaba perfeccionando con el tiempo y que se utilizó en Chile, un elemento que fue muy novedoso para la época y consiste sencillamente en que para recibir el beneficio de la impunidad, es decir, el que uno no tenga que pagar con prisión por las atrocidades cometidas, era necesario confesar el delito. Y como contrapartida a la confesión de la responsabilidad individual en hechos atroces, esa comisión podría a uno retribuirle con un perdón y no era necesario ni siquiera un día en prisión. Quizás a la distancia uno puede decir, bueno, pero eso es impunidad, eso equivale a la amnistía. No es amnistía. No es lo mismo que la regla que se utilizaba hasta esa época. Y eso origina un cambio cualitativo en el tratamiento de estos temas. Con posterioridad surge la Corte Penal Internacional, con posterioridad y paralelamente se desarrolla con mayor fuerza el concepto de justicia, de responsabilidad por la... digamos que cuando se busca hacer responsable a una persona por jurisdicción universal, que ese fue el caso de Pinochet en Londres y la solicitud de extradición por parte del juez Garzón, donde nada menos que los jueces lores, los law lores ingleses, entendían que había una responsabilidad jurídica del Reino Unido frente a los tratados internacionales que lo obligaba bajo la Convención contra la Tortura a procesar a Pinochet en Londres o a extraditar. Finalmente se encontró una solución política frente al problema, esa historia la conocemos. Sin embargo, yo quiero poner énfasis en que el mundo cambió a partir de Sudáfrica, la creación de la Corte Penal Internacional y el caso de Pinochet.